hola gente hola mi nombre es omar soy omar soy un peruano viviendo en brasil a ver si hacemos una buena partidita bueno ya hace tiempo que no juego a usted que diga puji me regaló un sombrito para aceptar soy pobre este traje de aquí solo me gane cuando tenía la oportunidad de hacer un cambio con los billetes que te dan aquí bueno da igual no importa de no importa cuál traje tengas porque lo que importa es no tus estrategias tus partidas o tus kills que haces de igual manera intentaré hacer unos buenos kills silenciare no me gusta escuchar los idiotas creo que hablan tonteras ahí que no dejan desconcentrarse me voy solo de aquí siempre donde donde me llevan muero primero así que prefiero irme yo mismo a ver si gano no voy tiempo sin ganar una partida y también es porque ya no juego ya creo que ya van dos de casi tres meses que ya no juego a ver cómo está mi nivel bueno no sabía que tiene estas cosas que es este azul bueno si es azul eh hasta nada me iré solo a irán a la base no irán a morir ahí yo me iré al centro al roat si es que así que se pronuncie si es que así que se pronuncie bueno vamos 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 a la guerra vamos a la guerra a ver si hacemos unos unos buenos kills a ver si hacemos unos buenos kills que no me hago parte entonces no me fira no me jodas que voy a caer encima de mi bueno arma 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 no no estoy muerto no vamos a una scale bueno 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 espero que me haya algún volumen y ya esta me por ¡Gracias! ¡Qué hijo de puta! ¡Gracias! 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 Creo que matamos a soltabono, eh. Necesito balas, 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 vamos. Voy a buscarle al otro que falta. Siempre hay que prevenirse. El otro debe estar aquí. No, pero son dos. El otro debe estar aquí. ¿Será ese el otro de Johanta? Vamos a ver si hay alguien aquí. No, hay alguien aquí. Escucha un paso. Marbala, 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 marbala. Oh, ya murió. ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Si es que escucha de alguien. No, creo que si no me dice. Bueno. Creo que eran esos cuatro, no. Bueno. ¿Será? Pero, ¿estaba disparando a alguien? ¿O era yo de ese alguien? ¿No? ¿Está mal? ¿Dónde está el otro? ¿Verdad? Espero que se haya sido de aquí. ¿Cómo? Uy, este tío estaba a carga. ¿Verdad? ¿Verdad? Creo que son dos cuatro de sueltas. ¿Verdad? Esos... Esos malditos bombardeos de mi a... Sí que jodido, ¿no? ¿No? Ya me mataron como tres veces de mi a... ¿Sabes? Ni si es como a salir de esto. Bueno. No, vamos. Bueno, por lo menos estamos empezando bien. Bueno, más malas. Vamos a esperar un poco. Hasta que pase... El bombardeo. Tomaré un poquito de agua. Esperé un momento. Bueno, bueno. Bueno, a ver. A ver. Vamos, continuamos. Continuamos con nuestro... Nuestros mata... Uy, puta. ¿Dónde está esta mierda? ¿Dónde está este güey? ¿Dónde me dispararon? Ah, este güey. Qué susto. Uy. Están matándole a mi amigo. Uy, raro. ¿Qué pasa? Vamos, vamos. Déjame ver estas cosas. Uy, ya lo han matado algunos. No jodas. Justo tenía que ir ahí encima. Acérquense, acérquense. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Son cuatro o qué? No los puedo ver. Ya nada, mire la zona. No es que sea profesional, pero no soy pro. No es que me esté alejando tampoco. Bueno, desde aquí puedo dispararlo. Pero no se lo logro a ver. ¿De dónde está mi equipo? Un equipo. El otro está por allá. El otro no sé dónde coincide. Este equipo. Típico de un equipo. Donde todos se van por donde quieran. Bueno, ¿qué se puede hacer? Me tomaré mi gaseosita. Uy, se están dando madrazos, eh. Balas, balas, balas. Creo que se necesitará esto. ¿Ve? 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 O al cuatro el estandano como coño. No se puede ver bien también con este. Mira todo. No se puede ver bien también con este. No, no creo que cerrará ahí. Vamos, vamos. Espero que ni un pendejo me tenga un gran caso. Uh. No, no me importa. Hay gente. Uh. Vamos, vamos, vamos. Vamos equipo, vamos equipo. Uh. ¿Cuántos cae aquí? Espero que nadie me haya visto. Puta madre. Me pierdes, hijos de puta. ¿Qué hago? ¿De dónde me han disparado? ¿De dónde? ¿Dónde? Ah, ya sé dónde están. Típico. Si quieren salir vivos, tienen que esconderse debajo de nuevo. Hijo de puta, están atrás de mí. Me esconderé acá. Ya. ¡No, no me pierdes con este. ¿Qué hago? ¡Me esconderé acá. Típico eh, si alguien quiere sobrevivir, esta es una buena zona. Ya me voy a cuidar con esto, no, mejor me cuidaré con todo ese yo que no voy a necesitarlo. Vamos a ver si están dando tiro. Coyo que están matando a mis compas, ya se vio como menso aquí, escondiéndome. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? No, nada, nada. Unos y otros, unos y otros. No, nada. Adiós. vamos a salir de aquí, vamos a salir de aquí, vamos a matar de verdad no nos descontamos yo espero que no haya o lo esperamos a este hijo de puta No necesito apoyo Mi equipo ¿Dónde está? Oye, hay uno Uy, me vio, me vio, me vio Necesito poner Es de puta, me van a ver aquí ¿Dónde está? ¿Dónde lo veo? Ah, ahí estoy lejos Todas están matando a mi amiga A la mierda Creo que son mi compa y el otro Sí, es el de arriba Es el de arriba Hijo de puta Ok, ya está muerto bueno, bueno bueno, aunque un poco un poco manco y escondiéndome bueno, ahora nada más por lo menos nunca no sé, nada de esas cosas bueno un día aquí, terminando bueno, ganamos por lo menos bueno, mientras que continúo la cuarentena aquí, bueno bueno, chao